Hola amigos, yo soy Fersabara y yo les traigo mi experiencia de usuario con el Honor 70. Llevo utilizándolo como teléfono personal por un mes y hoy te voy a contar toda mi experiencia de usuario. Sí, no es una review, es experiencia de usuario para saber si realmente puedes vivir con un Honor 70 o no. Así que no tengo que esperar más, iniciamos rápidamente con este video. Gracias chicos, llevo utilizando el Honor 70 por un mes como mi teléfono personal, principal y único. Así que, a donde voy, voy con el Honor 70. Cuando quiero hacer una foto, hago con el Honor 70. Cuando quiero grabar un pequeño video, lo hago también con el Honor 70. Si quiero jugar, igual todo, absolutamente todo con este dispositivo. Redes sociales, juegos, fotos, etc. ¿Quieres saber qué tal me ha parecido? Pues voy a empezar primero contándote un poco las características de este teléfono. Si es que por ahí uno no lo conoce. Y es que este teléfono es bastante ligero. Sí, lo primero que voy a decir es bastante ligero. Y es que hay un dicho que va, todo lo que entra, entra por la vista. Y este teléfono sí, realmente entra por la vista. Tiene un diseño súper bonito. Y es que realmente hay teléfonos que no son muy bonitos, así que llegan a ser un poquito feos. Con el Honor 70 no te va a pasar eso. Ya que cada vez que he sacado el teléfono, cuando estaba con algunos amigos, todos se han quedado mirándolo. Y alguno de ellos, o quizás muchos de ellos, me han pedido hasta que les preste y que les diga qué tipo de teléfono es. Y al tenerlo en la mano, también lo que han notado es el peso de este teléfono. Y es que es bastante ligero. Pesa solamente 178 gramos. Y en esos 178 gramos alcanza una batería de 4800 miliamperios con una carga rápida de 66 watts. Y por cierto, el cargador te viene en la caja. Y en la caja también vas a encontrar audífonos, cascos, auriculares, como tú lo llames. Pero estábamos hablando del diseño, no sé cómo llegamos a lo que hay dentro de la caja. Una de las cosas que llama la atención es atrás los dos módulos de cámaras, que en realidad hay tres cámaras y un flash. Dos cámaras en la parte superior, una cámara abajo juntamente con el flash. La cámara principal de este teléfono resalta bastante ya que lleva un sensor nuevo de Sony, el IMX800. Es un sensor de 54 megapíxeles que nos va a dar fotos muy buenas, realmente muy buenas en casi todas las condiciones de luz. Luego tenemos la gran angular que es de 50 megapíxeles que también resalta bastante. Y además de ser una cámara gran angular, también se convierte al estilo Transformers en una cámara macro. Una cámara macro de 50 megapíxeles. Imagínate la calidad de fotografías que vas a tener. Luego tenemos una tercera cámara que no sé por qué Honor lo ha puesto ahí. Es una cámara de profundidad de 2 megapíxeles que siento que esta vez no es necesario Honor, quítala. Ya tienes una cámara de 54 megapíxeles, una gran angular de 50 megapíxeles que a la misma vez se convierte en una macro de 50 megapíxeles. No necesitas la de profundidad. Y luego tenemos un flash allí en ese módulo y eso sería absolutamente todo. Vamos a encontrar un diseño bastante bonito. Una de las cosas que me gusta en este teléfono es que ahora viene en un acabado mate. Lo cual hace que no se queden allí pegadas nuestras huellas. Así que no se ve un teléfono tan sucio incluso cuando lo utiliza sin case. Por cierto, Honor yo siempre lo utilicé con case. Esas son las características más resaltantes por la parte exterior y por la parte de atrás. Luego vamos a encontrar por la parte delantera con una pantalla AMOLED con una relación aspecto de 20 novenos. Además viene con una pantalla de esquina a esquina en diagonal de 6.67 pulgadas Full HD+. A mí esta pantalla me gusta bastante chicos. Realmente se ve bien, se siente bien y por cierto es una pantalla curvo que le hace ver muy elegante a este teléfono. Y por cierto, ahí vamos a encontrar un orificio en la parte superior bastante pequeño. Ahí vamos a encontrar la cámara selfie de 32 megapíxeles que también nos da resultados muy buenos. Y esas son las características. Luego este teléfono viene equipado con el procesador Snapdragon 778G+. Y una memoria RAM de 8 GB que por cierto, Honor agrega 2 GB más de memoria virtual que son suficientes con lo que estás agregando Honor. Y que también está muy bien implementado porque se siente que esos 2 GB de memoria virtual le hacen sentir al teléfono más fluido. Y puedes intercambiar entre aplicación y aplicación sin que se reinicie esa aplicación. Así que puedes mantener en segundo plano muchas aplicaciones y luego regresar a ellas sin necesidad de que vuelvan a cargar y estar perdiendo tiempo. Muy bien hecho, Honor está enseñando a otras compañías cómo hacer memorias virtuales. Y ahora chicos, todo este conjunto en qué se resume, en un teléfono para quién. Yo creo que para todo tipo de usuarios, ya que es un teléfono bastante elegante. Y este procesador, a pesar de ser de la serie 700, es un procesador que levanta cualquier aplicación. Les voy a contar un poco mi experiencia en los juegos, pues no he tenido ninguna mala experiencia. Incluso hice un video dedicado a los juegos en el Honor 70. Y ahí les di mis apreciaciones, que es capaz de levantar cualquier tipo de juegos. Juegos bastante básicos como el Death Settle, el Crash Bandicoot, el Gun Bao. E incluso también hasta juegos bastante pesados como el Genshin Impact sin ningún problema. Vas a poder abrir estas aplicaciones sin ningún problema. Recuerden que el Genshin Impact es un juego de más de 14 GB y en el Honor 70 lo vas a poder jugar sin ningún problema, sin que se caliente exageradamente. Recordando que tenemos un teléfono que es bastante delgado y creo que ahí lo pueden ver, incluso es muchísimo más delgado que mi dedo. Así que a pesar que tiene un cuerpo bastante delgado, el teléfono sabe disipar bastante bien el calor. Así que en juegos, en aplicaciones no vas a tener ningún problema. Donde sí podría haber un poco de inconveniente es en el altavoz, chicos. Ya que este teléfono solamente cuenta con un solo altavoz en la parte inferior. ¿Suena bien? Sí suena bien. Pero ¿Hubiese puesto dos? Claro que se puede entender un poco ya que es un teléfono bastante delgado y quizás por ahí ya está todo bien fijo y no alcanza un altavoz más. Sin embargo, yo creo que por el precio que se paga por este dispositivo, ya se merece doble altavoz, altavoz estéreo. De todas maneras, no he tenido ningún problema con el audio. Se escucha bastante bien dentro del bolsillo, en casa, no hay ningún problema. Se escucha bien, se puede diferenciar los bajos, los medios, los agudos. Está bastante bien, sin embargo, hubiese sido mejor agregar doble altavoz. Por cierto, en la pantalla no hay ningún problema, puedes disfrutar cualquier tipo de contenido sin ningún problema. Vas a disfrutar la reproducción multimedia, ya que cuenta con una pantalla muy buena. Y por cierto, en la pantalla tenemos una taza de refresco de 120 Hz, así que va a ir súper fluido, súper smooth. Y llegamos al punto de hablar de la cámara. La cámara va bastante bien, chicos. Yo no he tenido ningún problema también en la cámara. Ya que esta es mi experiencia de usuario, fui invitado a una celebración de unos amigos y todo mundo se acercaba a que yo haga fotos con este teléfono. Ahí les voy a dejar algunas fotos de este evento. Y ustedes pueden ver que las fotografías controlan bastante bien las luces, a pesar de ser un escenario oscuro, a pesar de ser un escenario a contraluz, a pesar de ser un escenario con bastantes luces. Puede controlar bastante bien, saca la textura de los rostros también bastante bien. Sin exagerarles, todo mundo quería que tome fotografías con este teléfono, el Honor 70. Y cuando lo cogían, todo mundo empezó a preguntar qué teléfono es ese, por qué es tan delgado, qué bonito se ve, qué bonita cámara. Entonces es un teléfono que realmente entra por la vista y no te va a decepcionar. Otro punto no tan bueno que tiene el Honor 70 es que no cuenta con estabilización óptica de imagen. Solamente tiene estabilización digital y por ahí hay algún tipo de quejas. Y eso nos limita en la grabación, ya que vibra bastante, no se nota fluido, sobre todo al momento de grabar. Sin embargo, en lo personal no he tenido una mala experiencia grabando. Si bien es cierto, no es de las más estabilizadas que existen en el mercado, pero tampoco es exageradamente mala. Si lo he comparado con otros teléfonos, un poco del rango de precio y se van allí, se van allí. Les voy a decir, lo he comparado con el Xiaomi 11T y he sentido que están de la mano. No he sentido que el Xiaomi 11T es superior a este, ni tampoco he sentido que este es superior al Xiaomi 11T, sobre todo en estabilización. He sentido que van a la par. Así que es un teléfono que va de tú a tú con el Xiaomi 11T y me imagino que también con el Xiaomi 11T Pro. Pero grabando directamente desde Instagram, grabando directamente desde la cámara, he sentido que van de tú a tú. Así que siento que el Honor 70 no se queda atrás en comparación a este teléfono. Que por cierto, está en el rango de precio más o menos allí. Y esto me lleva al último punto, que es el precio. Y en el precio, Honor sí, ahí tiene mucha competencia. Ya que no tiene un precio muy ajustado y por ahí sí tiene bastante competencia. Estoy seguro que si Honor disminuye un poco su precio, puede llegar a muchos más usuarios. Así que Honor, ahí te dejo una recomendación. Ajusta un poco tus precios porque los teléfonos de verdad están muy bien hechos, con muy buen acabado. Que son capaces de resistir cualquier tipo de aplicación. No por verse bonito significa que va a ser débil, sino que es bonito y también es muy potente para poder levantar cualquier tipo de aplicación. ¡Fuerza bala! Este teléfono no tiene jack de 3.5. No te preocupes que en la caja vas a encontrar auriculares, audífonos gratis. Y esa ha sido mi experiencia de usuario con el Honor 70 y realmente yo sí recomendaría este teléfono. De todas maneras, tienes que ver en el mercado los distintos teléfonos que puedes encontrar por el mismo precio. De todas maneras, Honor 70 es una opción en la cual tú puedes pensar. Y si te gustó este video, no olvides darle manito arriba, suscríbete con el botoncito de aquí abajo o por aquí al costado. Y nos vemos en la próxima. Recuerda, estoy Fuerza Bala. Aquí abajo en la descripción te voy a dejar las redes de Honor para que vayas a echarle un vistazo a este teléfono. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.